Más imágenes e información de Arsenal Reloaded filtrado Bueno gente, en este video les enseñaré más información e imágenes que han sido filtradas hace unos días Imágenes las cuales nos revelan nuevas funciones interesantes en Arsenal Así que sin nada más que decir, empecemos con este video Bueno gente, hace unos días Mirecristal mostró algunas imágenes de Arsenal Reloaded al público Así que les mostraré las más interesantes en este video Así que empecemos Primero tenemos estas imágenes de cómo sería una partida en Arsenal Reloaded Como pueden ver es un concepto algo distinto al mostrado hace unos meses Arriba tenemos lo que serían los jugadores con su respectivo puntaje de partida Luego tenemos las armas siguientes Luego tenemos la barra de vida El modo de juego elegido con su respectiva descripción Y la arma que tenemos equipada con su nombre y su munición También así se vería el chat en Arsenal Reloaded Y así se vería el menú de emotes Además así sería el nuevo aviso que un jugador llegó al cuchillo dorado Como pueden ver estos diseños son mucho más modernos y más simples que los que tenemos en el juego Así se vería también jugar una partida de Arsenal en celular Como pueden ver los botones han sido cambiados y han sido remodelados a pues un diseño más moderno Sin embargo en mi opinión siento que hay tantos botones que si tienes un celular pequeño va a ser muy incómodo de jugar Es una opinión siendo un jugador que ha jugado Arsenal en celular Me gustaría saber sus opiniones de esto abajo en los comentarios Pero bueno sigamos En la categoría del inventario tenemos distintas secciones Esta sería la sección de la skin o el character Donde ahora podremos cambiar nuestra skin a diferentes estilos Algo así como la skin del delincuente O bueno la skin del Ravel Rauser con por ejemplo el Ravel Rauser de Navidad También podemos ponerle distintos efectos inusuales de una manera mucho más rápida a nuestras skins La siguiente imagen es una que ya la embosté en un video anterior Pero repasémosla de nuevo ya que bueno Cristal como que ha cambiado algunas cosas ¿ok? Ahora así se vería el buscador de skins de Reloaded Como pueden ver ahora podemos buscar la skin que querramos filtrandola por skins favoritas o por razas de skins Además ahora podemos vender skins eso será bastante interesante Y también podemos mejorar nuestras skins con un nivel de temporada Al mejorar nuestras skins podemos desbloquear recompensas como efectos inusuales, dinero o experiencia También ahora podemos ponerle efectos inusuales a nuestros cuchillos Y también podemos personalizarlos con skins de cuchillo No hay mucha información acerca de estas skins de cuchillo o estilos de cuchillo como quieran llamarlo Pero ya sabremos más en un futuro También hablando de skins ahora cuando te equipes una skin de arma Vas a poder seleccionar en cual parte quieres que si se vea la skin de arma y en cual no La verdad es algo estético pero igual es algo interesante ¿no? Ahora pasando al tema de los emotes Así se vería el nuevo menú donde podemos seleccionar los emotes que queramos equiparnos La verdad bastante genial esto Además podemos ver una previsualización de como sería este X emote, este tal emote ¿ok? Pasando al tema de los efectos Así se vería el menú donde podemos elegir que efecto de muerte, anunciador y tema de victoria utilizaremos Con su respectiva previsualización para ver si el que queremos seleccionar es el correcto Luego tendríamos este nuevo grupo de ítems llamado Tinkets Los Tinkets quizá algunos ya lo sepan, quizá no pero igual lo explicaré Estos nuevos ítems llamados Tinkets son un grupo de ítems conformado por kits de ítems O sea efectos inusuales y holográficos Decoraciones de armas también y paquetes de experiencia para ítems Estos ítems llamados Tinkets también se podrán vender y se podrán filtrar por rareza y por tipo Para que podamos buscar más rápido aquellos Tinkets en nuestro inventario Bueno gente, estas serían las imágenes que fueron filtradas hace unos días en el Twitter de Misna y Cristal Sobre el nuevo menú de Arsenal Reloaded No se olviden de comentarme sus opiniones abajo en los comentarios No se olviden de dejar su like, suscribirse con la campanita activa Y compartir este video con todos sus amigos para más noticias de Arsenal Además ya saben que me apoyan mucho los niños y miembros presionando el botón de unirse Para conseguir recompensas exclusivas como un 1v1 Ahora si, sin nada más que decir, hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!